Convivimos con esta realidad hace años, digamos. Lo positivo y lo esperanzador es que nosotros ahora con nuestro presidente Alberto Fernández y nuestro gobernador Juan Manzur se está por firmar un convenio de desembolso de fondos de nación por 2.000 millones de pesos para la Sociedad de Aguas del Tucumán que va a implicar el recambio de la cañería de todo capital, de todo San Miguel de Tucumán y la refuncionalización de la planta San Felipe que trata los líquidos locales de todo San Miguel de Tucumán y la refuncionalización también del centro de distribución muñeca de agua potable lo cual también va a mejorar el servicio de agua potable. Lo importante es que acá con este desembolso vamos a empezar a cambiar las cañerías que ya cumplieron su vida útil en San Miguel de Tucumán, tanto de agua como de cloaca con lo cual va a haber una mejora sustancial en el servicio. ¿Cómo está la relación entre el organismo y la municipalidad capitalina? Mire, nosotros trabajamos bien con la municipalidad, con la Secretaría de Obras Públicas en lo que es el día a día, obviamente que los reclamos son muchos, nosotros tenemos un servicio vetusto, es por eso que ahora con este plan de inversiones estamos tendientes a revertir toda esta situación. Gracias. 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 Gracias.